Vamos a hablar ahora de la situación que se dio en una escuela porteña con un grupo de chicos que no podían sacar sus DNIs por falta de dinero. Las autoridades del gobierno porteño les exigían que tramiten un certificado de pobreza para poder obtenerlo. Los padres hicieron la denuncia y esto resolvió la Defensoría del Pueblo. El hecho ocurrió en la escuela número 23, Bernarino Rivadavia, ubicada en la rea, casi Córdoba, de la capital federal. 34 alumnos de una escuela porteña, sobre un total de 41, no pudieron actualizar su DNI, ya que no podían abonar el arancel. Y las autoridades del gobierno de la ciudad les exigían tramitar un certificado de pobreza. El derecho a la identidad es uno de los derechos protegidos por la ley. Tiene que ver con la dignificación de las personas, tiene que ver con su existencia dentro del sistema institucional, con su inclusión dentro del sistema legal. Y no es un beneficio por el que haya que sacar certificados especiales. Debiera ser gratuito, no solamente para los recién nacidos, sino incluso para las renovaciones obligatorias que marca la ley, como la de los 8 años o la de los 16. Los niños afectados reciben asistencia alimentaria en la escuela, es decir, que ya fueron evaluados por asistentes sociales que los consideraron en situación de emergencia económica. Se supone que sí, que si ya están recibiendo algún nivel de subsidios por otro lado, es porque no tienen los recursos como para pagar trámites y encima el transporte para ir al CGP y volver a sacar un certificado. En realidad, lo que no se entiende es por qué se hace hacer tanto trámite para algo que es una obligación del Estado y no una obligación del ciudadano. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad firmó una resolución por la cual recomienda al Ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, que exima automáticamente del pago de tasas arancelarias para la actuación del DNI a los niños cuyas familias reciban la asignación universal por hijo.